Productores mezcaleros oaxaqueños pidieron al gobierno federal que los apoyos lleguen a los productores para que los puedan materializar en producto. Señalaron que las ventas no han sido lo que esperaban, pues no hay turismo extranjero que es quien más consume el mezcal. Sin embargo, mantienen la esperanza de que éstas aumenten sustancialmente. En este marco de la Feria Internacional del Mezcal, hacer un llamado al gobierno federal de que nos saquen un fuerte impulso a la cadena productiva del mezcal. Queremos que haya desarrollo hacia los pequeños productores, hacia aquellos que están en la sierra, hacia aquellos que están con su anforita de mezcal que van por las calles caminando y que no tienen la alternativa de poder sacar adelante su producto. A todos ellos hacemos un llamado a que se acerquen al Patronato Nacional de la Industria del Mezcal para impulsarlos y también al gobierno federal para que nos dé ese impulso, para que el recurso llegue al campo, llegue a los campesinos, llegue al productor de mezcal. De acuerdo a Tomás García Robles, presidente del Patronato del Mezcal, señaló que ya es tiempo de que lleguen los apoyos a Oaxaca hacia el campo, a los pequeños productores y aprovechar que el producto se está posicionando en el gusto de la gente. Pero también atrás de este escenario, atrás de este recinto, hay más de 22 mil familias que se dedican a esta actividad mezcalera y que la justicia tiene que llegar al campo de Oaxaca. Si también el gobierno federal le pedimos su intervención, pues para que arregle y medie el problema de los bloqueos carreteros. Hay también bastantes compañeros que no pueden sacar su producto hacia el exterior del estado de Oaxaca. Invitó a los pequeños productores a unirse a este patronato para buscar la manera de colocar su producto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.